Hoy vamos a aprender a descargar archivos 3D brutales desde nuestro propio Blender. Vamos a verlo. Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal DMV. Tenía un montón de ganas de decir esto ya que, como bien sabéis, he estado un tiempecito fuera. Estoy de reformas en casa y no tengo el estudio. Bueno, es que ni existía hasta hace una semana, ni existía ya poquito a poco. Va creciendo y va volviendo otra vez un poco todo a su sitio. Estoy en casa de una amiga que me ha cedido este sitio. Además, ha donado un micro al canal ya que el otro había muerto. O sea, se han juntado varias cosas. Un saludo a Marta, que es la que ha podido hacer todo esto. Y bueno, vamos a volver aquí en el canal porque ya sí que sí, nos quedamos. Bienvenidos al canal. Os invito, como siempre, a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Os dejo por aquí debajo el código QR por si queréis hacer alguna donación, pues será bienvenida aquí en el canal. No se me pasa, no se me pasa. Dale las gracias a Libertad Español, a Eduardo Estoracio, a Rafael Portillo, a Rafael Mata, a Iván Molina y a Álvaro Moreno por las donaciones que habéis hecho vosotros. Gracias a vosotros. El canal sigue creciendo. Bien, vamos a hacer hoy un tutorial que es muy sencillo. Vamos a aprender a instalar un plugin que he utilizado mucho para hacer experimentos. Es el plugin favorito de mi compañero de trabajo, Diego, que desde aquí les saludo. Es el plugin de Sketchfab donde podéis descargar montones de archivos 3D, algunos de una calidad brutal, desde el Blender. No tenéis que salir para nada desde la aplicación Sketchfab, es una página donde podéis encontrar muchos archivos 3D y creo que os va a gustar. Vamos a echarle un vistazo. Lo primero, antes de nada, os dejo un enlace en la descripción, pinchad allí y vais a esta página, al GitHub de Sketchfab y vais a encontrar esta página. Pincháis aquí y os descargáis este archivo. Es un .zip que no debéis descomprimir. Guardadlo en la carpeta donde tengáis varios addons guardados para posterior instalaciones y listo. O bien lo dejáis en la carpeta de descarga y desde ahí lo vamos a instalar. Vamos de nuevo a Blender, aquí está, y le damos a Edit, Preference y vamos a Addons, aquí está, ¿vale? Le damos a Install y buscamos el addon. Pinchamos aquí, lo tengo aquí y le damos a Install. Yo no lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado. Una vez instalado, posiblemente os aparezca lo mismo que estáis viendo en pantalla, que es nada. Vais aquí, escribís Sketchfab, no hace falta lo escribáis entero, y aseguraros de que tenéis la pestañita esta activada. Esto significará que ya tenéis vuestro Sketchfab activado. Si no tenéis, pues le dais y ya lo tendréis funcionando perfectamente. Dicho esto, podemos darle a Cerrar o, si queréis, tenéis activado aquí el Autosave, Preference, para poder dejar guardadas las preferencias cada vez que salgáis desde aquí. Listo. ¿Dónde está el plugin? ¿Dónde está este addon? Vale, le damos a la N y lo tenemos aquí, en esta parte de aquí. Yo lo tengo justo aquí. A lo mejor ahora vosotros aparece en otra parte, pero justo en estas pestañitas. Sketchfab. Le tenéis que dar a Activar Addons, y posiblemente os pedirá que os logueéis. Esto es porque tenéis que estar registrado en la página. La página es gratuita, vais a Sketchfab.com, os logueáis allí, y luego aquí ponéis, bueno, os dais de alta allí, y luego aquí ponéis vuestro correo y vuestra clave. Y ya podéis usarlo tranquilamente. ¿Cómo funciona esto? Mira, primero, antes de nada, lo siento, Cubo, pero hasta luego, hasta otro día. ¿Cómo funciona esto? Pues podéis descargar montones de archivos en 3D, algunos de una calidad que vais a ver ahora alucinante. Y vamos a ver cómo funciona. Primero, aquí lo más interesante que vemos es una imagen que os aparece. Si pinchamos aquí, os aparecerán los últimos objetos que se han instalado, que se han incluido en la página. Si no me equivoco, no estoy muy seguro, yo creo que estos son los últimos objetos que se han instalado en la página. Si pincháis en cualquiera, ya podéis empezar a descargarlo. Vamos a, si queréis, por ejemplo, pasar de página, pues le dais a NextPage, y vais pasando las páginas para poder ver más objetos desde aquí. Otra opción en los filtros, que es muy interesante, es poder buscar por categorías. Le damos a Categorías y aquí podéis ir viendo las diferentes categorías. Yo, por ejemplo, le voy a Dakar, que soy fanático de los coches, y veréis los últimos coches o vehículos que se han instalado. Para buscar los mejores, un truquito, aquí le damos a Likes y vamos a ver los que más likes tienen. Y aquí vais a ver ahora la calidad brutal de los archivos. Por ejemplo, vamos a darle a este, que ya lo he probado, tiene una calidad excelente. Es el que habéis visto en la previsualización del principio. Y pondré también ahora, para que veáis lo que se puede hacer con estos archivos en 3D con tanta calidad. Aquí vemos el nombre, yo lo voy importando, le damos aquí Import Model, y podéis descargar el archivo. Veis que se está descargando y luego se estará preparando el archivo para poder visualizarlo. Dependiendo de cómo sea el archivo, os tardará más o menos. Pues lo dicho, esto es el nombre, aquí la persona que lo ha creado, el tipo de licencia que tiene para poder utilizarlo, la cantidad de polígonos y caras que tiene, y esto es importante también, si está animado. Esto quiere decir que si el objeto viene con posibilidad de poder ser animado o no. Si tiene algún ring o algo, por ejemplo, si es un personaje y ya está preparado para poder ser animado o no. También aquí, por ejemplo, es una opción para la hora de las búsquedas. Aquí podemos seleccionar el objeto, si podéis animarlo o no. No sé por qué está tratando tanto, pero bueno, yo creo que es por el tipo de objeto, porque es una brutalidad. Aquí lo tenemos. Bueno, me ha aparecido ahí debajo, no pasa nada. Le damos a la tecla 1, a la tecla A y a la G para moverlo. Lo ponemos aquí, por ejemplo, en el centro. Y ahora le voy a la tecla 7 para verlos de arriba y a la tecla G para ponerlo aquí en el centro. Otro truco para poner los objetos en el centro directamente es Alt-G. Pero lo que hará es que si tenemos objetos separados, pues nos juntará todo, perdón, nos juntará todos los objetos al centro. Bien, pues ya tenemos aquí nuestro vehículo. Vais a ver ahora la calidad que tiene esto. Le doy a la tecla N para quitarlo. Y vais a ver la calidad que tiene el vehículo. Si nos hilamos a este punto de aquí, veremos nuestro objeto en E-Beam. No tiene luz, simplemente es con la luz que viene ya por defecto, pero ya se va intuyendo algo la calidad que tiene este aparato. Lo siguiente que vamos a hacer es añadirle un poco de luz. Bueno, ya el tutorial prácticamente ya ha terminado porque simplemente era para explicaros cómo descargar un objeto de Sketchfab, cómo instalar el add-on y cómo utilizarlo. Si queréis despediros ya de mí, pues nada, hasta la próxima. Si queréis echar un ratito más conmigo aquí, echando un vistazo, bueno, la calidad que tiene esto, pues os invito a que os quedéis. Bueno, pues lo siguiente que vamos a hacer es, por ejemplo, yo voy a ponerle una lamparita para verlo mejor. Y le damos ahora a Light y a Área, por ejemplo, le voy a utilizar esto al G para que me lo ponga en el centro y la voy a subir de esta forma. La voy a echar aquí a un lado, por ejemplo aquí, la puedo rotar de esta forma y ponerlo un poquito más grande. Con la tecla G la puedo mover dependiendo de la posición de la cámara que tenga. Vale, de esta forma ya tengo iluminado el objeto, pero tiene muy poca luz. Vamos a seleccionar aquí con la lámpara seleccionada, le damos aquí a la lámpara y le voy a poner, por ejemplo, una lámpara de 1000 vatios. De esta forma ya tengo el objeto mucho más iluminado. Ya podemos ver un poco la calidad que tiene. Yo además voy a darle un poco más oscuridad y un poco para centrar todavía más el punto, digamos, al objeto. Voy a darle aquí a ponerlo en fondo negro. Y para darle aún más realismo vamos a utilizar algunos, por ejemplo, el Ambient Occlusion y el Skin Spray Reflection. De esta forma vamos a tener más calidad en nuestro objeto, en nuestro render. Hay que decir que estamos trabajando en Eevee y fijaos la calidad que tiene esto. Voy a mover la lámpara hasta este punto. Aquí. Le voy a rotar un poco. De esta forma. Fijaos esta parte, la calidad que tiene. Ya os digo que estamos trabajando en Eevee y fijaos los objetos, la calidad que tiene. Vamos a ver la rueda. A ver, que me ha ido. Mira, fijaos la rueda. La brutalidad de calidad que tiene todo esto. Es una pasada. Yo, como habéis visto, he utilizado este objeto para hacer una pequeña animación, que es la que os muestro. Una pequeña animación donde poder jugar con cámaras, poder jugar con profundidad de campo, enfoque, desenfoque. Un poco con, pues por eso, si no queréis modelar para jugar con este tipo de cámaras, pues una opción es tener instalado esto, descargaros los objetos y poder jugar a lo que queráis. O bien a las animaciones, o bien a crear espacios y jugar con luces y cámaras, con atardeceres, con luz día, con lo que queráis. Es una forma muy interesante de aprender a ver cómo están los objetos y poder jugar con ellos. Bueno, pues este ha sido el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado. Os invito, como siempre, a suscribiros al canal, si no lo habéis hecho ya. A darle a like si os ha gustado este vídeo. Y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Os dejo también por aquí debajo del código QR, por si queréis hacer alguna pequeña donación e invitarme a algún café. Y nada, bueno, también os invito a que me dejéis en el correo que os dejo los trabajitos que vayáis haciendo aquí del canal para un futuro vídeo de creadores. Lo dicho, un placer estar con vosotros de vuelta. Un saludo y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.